Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com En escándalos se han vuelto este día el hijo del reconocido periodista Pedro Ferriz. Y es que comenzó a circular la información de que Pedro Ferriz Cijar habría sido arrestado en Estados Unidos luego de haber causado un accidente cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Esta versión más tarde fue negada de forma categórica por el propio Cijar, quien salió a confirmar que sí, en efecto se lo llevaron arrestado, pero no porque haya tenido la irresponsabilidad de conducir borracho, sino porque se le ponchó una llanta, perdió el control de su automóvil y se estrelló contra el muro de contención. Incluso aseguró que mientras lo tenían arrestado, sí tuvo que esperar hasta que le dieran los resultados de las pruebas para saber si había consumido alcohol o drogas. Y todo salió negativo, pero la versión de Cijar no coincidió con la de las autoridades de aquel país, pues el caso fue fichado como un arresto por conducir intoxicado. Cijar ya se encuentra libre, por lo que podría tomarse como la prueba de que dice la verdad. Pero por otro lado, sus detractores dicen que si no hubiera ido intoxicado, las autoridades no lo habrían registrado como tal, además de que varios dudan que por una punchadura pudiera perder el control de su auto de esa forma. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!